a un 9,8% mientras que los blancos han aumentado de un 8,2% a un 8,6%. ¿Cómo es eso? ¿Por qué siguen siendo los hispanos y los afroamericanos los más afectados? Yo creo que aquí hay algo también que aclarar seriamente y es que no solamente el problema no solamente concierne a los hispanos ni a los afroamericanos ni a lo que se considera en las comunidades del color. Sí, ellos son más propensos a sufrir estas desincuertades sociales pero vemos lo que se llama la pobreza invisible que pertenece a la gente blanca que de cierta forma figura dentro del grupo más amplio de pobres. En lo que usted acaba de mencionar son 46 millones de personas bajo los niveles de pobreza o 17% de la población. O sea que el problema no solamente es de hispanos, el problema no solamente es de los afroamericanos, el problema no solamente es de los asiáticos es de la sociedad estadounidense en general, donde muchos carecen de oportunidades en áreas específicas. Estamos hablando en Virginia, en Virginia Occidental, en áreas donde es más activo la minería o la agricultura. Entonces son más propensos pero en realidad el problema concierne a la sociedad en total. Aquí tiene que haber medidas necesarias de parte de Washington porque da la impresión de que los legisladores toman medidas dentro de Washington, de los confines de la capital pero que parece que están inconscientes de lo que está pasando alrededor. Don Robert, gracias por su tiempo para NTN24. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues cabe mencionar que estos resultados se dan a conocer en momentos en el que en el Congreso también se está debatiendo una reforma migratoria íntegra que beneficiaría a los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos, algo que según muchos líderes políticos locales, estatales y federales, podría también solucionar los problemas de altos índices de pobreza y desempleo que afectan a los Estados Unidos. Es todo desde Nueva York. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Saludos.